El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos 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 Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio Rumores Este martes, el 21 de diciembre del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda En la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo Saben ustedes se pueden comunicar Desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter Arroba RCR750 Seguimos por el Perisco, por internet RCR750.com Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube Comentamos algunas informaciones En Venezuela y el mundo Antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado Que ya nos acompaña Vía Zoom Como es natural toda clase de reacciones Después de esta decisión De la Corte Suprema del Reino Unido En relación al destino De el oro venezolano Que está en el Banco de Inglaterra Comentábamos con ustedes ayer Que esto tiene que ver Directamente con el reconocimiento Internacional del gobierno Interino de Juan Guaidó De hecho, decía él en sus redes sociales Con esta decisión de la Corte Suprema del Reino Unido Le informo a los venezolanos Que el oro de las reservas internacionales Continuará protegido en el Banco de Inglaterra Él escribía La dictadura no podrá saquearlo Como hizo con los fondos públicos Que generó esta emergencia humanitaria Ciertamente La Corte resuelve parcialmente La solicitud del equipo De Juan Guaidó Pero envía esto A tribunales Comerciales Para decidir Quién tendrá acceso Finalmente A estos recursos Que pertenecen A los venezolanos En un comunicado El Ministerio de Asuntos Exteriores De Nicolás Maduro Rechazaba como es natural Esta decisión Este pronunciamiento judicial Y advertía De nuevas acciones Para tener acceso A ese dinero En el ámbito internacional Venezuela es noticia En el marco Del cambio De gobierno De Chile Bueno Salió A colación El programa Que ha promovido El gobierno colombiano Para proteger A los migrantes venezolanos De hecho El presidente Iván Duque Conversó con Gabriel Boric El mandatario electo Chileno Sobre la política migratoria Para venezolanos Habrá que ver Si esto se traduce En acciones concretas Pero es interesante Y lo vamos a evaluar La mañana de hoy Me refiero a la política internacional Por cierto Colombia detectó Los primeros tres casos Del oriente ómicron Hay que estar Muy atentos Con esto Ómicron Ya es La variante Dominante En los Estados Unidos De hecho El presidente De ese país Joe Biden Se practicó Recientemente Una prueba Trajo un viaje Con Un funcionario Que resultó Infectado De COVID-19 Nos acompaña El profesor Internacionalista Félix Gerardo Arellanos De Tempranito Vía Zoom Profesor Gracias por atendernos Muy buenos días Muy buenos días Un cordial saludo Para ti Tu equipo Y la audiencia Pues mucho interés De conversar con usted Y analizar Lo que está ocurriendo En el ámbito internacional Varios temas Yo comenzaría Con lo último Que ha pasado En el marco De esta decisión De la Corte Suprema De Inglaterra Que tiene que ver Entre otras cosas Con El reconocimiento Al gobierno interino De Juan Guaido Un tema Que está en discusión Ahora mismo En nuestro país ¿Qué puede decir? Nos escuchamos Bueno yo creo Que tú lo has Explicado muy bien A la audiencia Es una decisión Importante Coherente Con la posición Del ejecutivo Inglés En materia De reconocimiento De gobiernos Está clarísimo Que el gobierno Inglés Primero cuando era Parte de la Unión Europea Y ahora independiente Mantiene Independiente De la Unión Europea Claro Mantiene Una coherencia En el manejo Del tema venezolano Que es el desconocimiento De la elección Que lleva A Nicolás Maduro A su segundo gobierno Y De todos los actos Que emanan De esos procesos Que han sido Rechazados Por la comunidad Democrática Internacional En particular Por la Unión Europea Y ahora Por el gobierno inglés Eso implica Aquella asamblea Constituyente Ilegal Ilegítima Y todo lo que Ha venido En serie En cascada Después de esas Decisiones Ilegales E ilegítimas Eso es coherente Tú también Has indicado La palabra Clave aquí Que es el pero Pero Ha sido enviado A una siguiente instancia Lo importante Percibo Es el estímulo Que está generando El gobierno inglés Para que Los otros Los venezolanos En particular Nuestra oposición Democrática Haga un trabajo De mayor Coherencia De mayor Unidad No se exige Una unidad Absoluta Democracia Es Expresión Es sinónimo Es indicador De diversidad Para que la democracia Funcione Tiene que haber diversidad Porque de lo contrario Porque de lo contrario Es un autoritarismo Entonces Conscientes De la diversidad Que caracteriza Nuestra oposición Es fundamental Construir elementos Básicos Uno de ellos Por ejemplo La transparencia El manejo Que quieren Que quieren El restablecimiento De un sistema Democrático Y con la comunidad Internacional Esa parte Es fundamental Porque de otra manera Pues la comunidad Internacional No encuentra Una interlocución Coherente Y efectiva A nivel Interno Ahora Este Este fallo Profesor Sienta un precedente Para la comunidad Internacional Lo hizo en su momento Pero lo reitera Ahora En la máxima Instancia Judicial De Reino Unido En términos De reconocimiento Y acceso a recursos En el exterior Yo le pediría Un comentario Porque entre otras cosas Usted mencionaba O interpretaba Que es Una señal Un mensaje A las fuerzas Democráticas De nuestro país Que ahora mismo Discuten Qué hacer Con esta figura Del gobierno interino Que preside Juan Guaidó ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Bueno Obviamente Que es un precedente Y un precedente Que es complejo Porque Ahora Muchos gobiernos Deben estar pensando Que no es tan sencillo A utilizar Al Reino Unido Como Como centro De acción Financiera Porque bueno Puede ocurrir Algo Como lo que está Ocurriendo En el caso Venezolano Que me parece Muy positivo En materia De derechos humanos En materia De convivencia Política Democrática Porque significa Respetar Y resguardar Los valores Fundamentales De la democracia Es lo que está Haciendo el gobierno Inglés Al desconocer Un gobierno Que ha violado Su propia Constitución En consecuencia Es una acción Política Muy positiva Muy coherente Y muy importante Pero que da señales Al mundo económico Y financiero Que pueden resultarle Paradójicas A Inglaterra Al Reino Unido Luego Además de haberse Retirado Formalmente De la Unión Europea Donde ha perdido El papel De epicentro Del tema Financiero Europeo Y ahora Pues da esta señal Creo que es un tema Complejo Delicado Un precedente Importante Y si Repito Que debería Aprovecharlo La oposición Democrática Para realizar Un trabajo Serio En estos días Luego de la elección Del 21 de noviembre Del enorme Reto Que supone Varinas Para poder Establecer Una coordinación Entre fuerzas Fundamentales Seguramente No todos Van a querer Participar Porque quien juega A la destrucción De la oposición Pues naturalmente Mejor que no esté adentro Y no va a jugar adentro Pero Estoy seguro Que hay muchos sectores Que pueden trabajar Coordinadamente Y esa es la señal Que quiere La comunidad internacional Ahora Según lo que ha trascendido El profesor Está en discusión La continuidad Del gobierno interino O la figura Del presidente Encargado Que ahora mismo Representa Juan Guaidó Y Da la impresión Que la propuesta Que están discutiendo La mayoría De los partidos Que hacen vida En la asamblea nacional En el 2015 Es reducir Esta figura A la mínima expresión De cara al año 2022 Yo le pedí Un comentario Acerca El impacto Que esto puede tener En materia de reconocimiento Y apoyo De la comunidad internacional Para la lucha democrática De nuestro país Lo escuchamos Mira yo creo Que lo fundamental Es coordinar El equipo Creo que Funciones mínimas Bueno Funciones mínimas Tiene hoy día De tal manera Que eso me parece Como repetitivo E innecesario Destacarlo Porque no lo digo Por ti Lo digo Porque tú Estás Resaltando Lo que destacan Los partidos De la oposición Entonces creo Que están echando Agua negra En un ambiente Que es absolutamente Innecesario Ya se sabe Que la oposición Democrática Está debilitada Que no tiene Grandes capacidades De acción Pero las pierde Más aún Si trabaja De manera Dispersa Fragmentada Dividida Ese es el peor De los errores De tal manera Que sí Va a tener Funciones Pocas Pero fundamentales Una de ellas Es la coordinación Con la comunidad Internacional La comunidad Internacional Quiere una vocería La ha identificado En el gobierno Interino Pero si los Venezolanos Si la oposición Democrática Quiere reformular El mecanismo Pues puede hacerlo Pero puede hacerlo De una manera Negociada Coordinada Sin grandes Diferencias Sin grandes Rupturas Que eso no Signifique Un tsunami Adicional A los que Ya ha vivido Sin eso Sino que Signifique La posibilidad De coordinar Acciones De tener Una hoja De ruta De poder Establecer Una coordinación Más activa Y más efectiva Creo que En buena medida Lo hizo El llamado G4 Y creo que Eso es lo que Hay que reformular El grupo De coordinación Que involucre Al mayor Número posible Sin estar Planteando Una asamblea Para todo Tipo De tomas De decisiones Porque eso Lo haría También Inoperante Profesor Tengo que hacer Una pausa Para ir a publicidad Al regreso Quisiera referirme A lo que está Ocurriendo En América Latina Lo hemos discutido En otras oportunidades Este viraje A la izquierda Sobre todo Luego De las elecciones En Chile El triunfo De Gabriel Boric Quien será Quien asumirá Como nuevo Presidente De ese país Que viene Del movimiento Estudiantil Chileno Identificado Con la izquierda Yo le pediría Un comentario Al regreso El impacto Que este cambio En Chile Y en otros países De América Latina Puede tener Sobre todo En términos Del apoyo De la comunidad Internacional A la lucha Democrática A la transición A la democracia En nuestro país Al regreso De la pausa Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Beraza Tesorero Del Comprez C y B Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afin El Colegio General de Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Sinugía Ortonología Hematología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y Lumeraria Para mayor Información Visita Amigos Nace un nuevo concepto De farmacia En Venezuela Farmacia CVS Y más Todo lo demás En farmacia CVS En español CVS Lo consigues Todo en un solo lugar Salud Belleza Hogar Y comida Un nuevo concepto En todo Para un nuevo concepto De vida Farmacia CVS Y más Está en el CCCT Nivel C1 Frente a Beco Y al lado Del banco mercantil En Instagram Farmacevs Farmacia CVS Y más Todo lo demás Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca De lo que ha ocurrido En el ámbito internacional El impacto Que esto tiene Para nuestro país Nos acompaña El profesor Internacionalista Félix Gerardo Allano Yo le he dado Una inquietud Acerca del viraje Hacia la izquierda En América Latina El impacto Que esto puede tener Para la lucha Democrática En Venezuela Sobre todo A la luz De lo ocurrido Este domingo Las elecciones Presidenciales En Chile Y el triunfo De Gabriel Boric Dirigente De izquierda Yo le pediría Un comentario inicial Profesor Al respecto Lo escuchamos Sí María Alejandra Un tema muy complejo Y disculpa Que pueda resultar Repetitivo Pero creo que De nuevo Un reto Para nuestra Oposición democrática Porque ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar Con el nuevo Presidente electo Hay que Debería La oposición Democrática Hacerle una Una presentación De la grave Situación política Seguro la debería Conocer Pero mucho mejor Que nuestra oposición Coordinada Le llevara Y le demostrara La violación Sistemática De los derechos humanos Que es una tarea Relativamente muy sencilla Porque está En todo el planeta La información Está en el consejo De derechos humanos De las naciones unidas Está en la organización Internacional del trabajo Está en la comisión Interamericana De derechos humanos Están los informes Del secretario general De la OEA Y sigo Podría seguir hablando Porque también Dentro del mercosur Hubo la aplicación De la cláusula democrática Entonces es muy importante Establecer una vinculación Con este nuevo Líder Este nuevo dirigente Que va a asumir La presidencia Chilena Y que tiene retos Enormes a nivel interno Porque no tiene Una gobernabilidad fácil Porque tiene un congreso Muy difícil De lograr mayorías Sobre todo A nivel de diputados Y muy dividido A nivel de senado De tal manera Que no es que Todos sus proyectos Todo lo que estaba escrito Con mucho romanticismo Y con muchas expectativas En el proyecto de gobierno Se va a llevar A la práctica Tan fácilmente Y en materia internacional Algunas expresiones Ya realizó Sobre Nicaragua Sería vergonzosa Una foto Del nuevo presidente Con el binomio Dictatorial De Nicaragua Pero también Con los gobiernos Autoritarios De América Latina Entonces debería Ser una izquierda Democrática Debería ser una izquierda Respetuosa De los derechos humanos Eso pareciera Eso pareciera que no es Tan sencillo En América Latina Hemos tenido Todas estas experiencias Que se llaman De izquierda Y que lo que han hecho Es destruir Y generar pobreza Para perpetuarse En el poder Lo tiene muy claro La señora Michelle Bachelet Que debe ser Una importante Asesora Teórica Conceptual A quien debe Recurrir Con alguna frecuencia El nuevo Presidente electo Lo tiene claro Buena parte De la izquierda Democrática En el mundo Particularmente En Noruega Por ejemplo Yo creo que El presidente electo Debería tener Una conversación Una reunión Con el equipo De Noruega Que trabaja En la búsqueda De la salida Pacífica Y democrática Porque esa sería Una buena contribución Nadie Debe Asumir De que va a ser Un rechazo Absoluto A Miraflores Le interesa Al nuevo gobierno Chileno Tener canales De comunicación Tener puentes Sin despreciar A la oposición Democrática Y sin dejar De reconocer La gravedad De la situación Política Que además Influye en Chile Porque eso Nos lleva Al otro tema Que es el tema De la migración De una población Venezolana Que en cantidades Importantes Está en Chile Pero que también Que tiene a Chile Como una perspectiva De salida De búsqueda De solución Y que es uno De los temas Sensibles En la política Chilena Indiscutiblemente En ese tema De los migrantes Se espera Una reacción Humanitaria Una reacción Democrática Que sea sólida Que sea eficiente Y que sea respetuosa Con relación A este tema Profesor El presidente De Colombia Iván Duque Aseguraba En sus redes sociales Que sostuvo Conversación Con Gabriel Boric Y el nuevo Y el nuevo presidente Chileno Expresó interés En torno Al estatuto Temporal De protección Aprobado Por el gobierno Colombiano Para migrantes Venezolanos Yo le pedía Yo le pedía un comentario Evidentemente Sobre estos temas Por los hechos Los conoceréis Pacta no un verbo Decían Los romanos Pero yo le pedía Un comentario Al respecto Lo escuchamos Tienes toda la razón Ahora Tú también lo has dicho Que se haya dado Esa conversación Que se haga pública Es una pequeña señal positiva Creo que ahí Esas son el tipo De señales Que esperamos Del nuevo Presidente electo Que tenga una conversación Con la gente Que está trabajando Seriamente Los problemas Que vive la región Y creo que el gobierno Del presidente Duque En materia De la migración Venezolana Lo viene haciendo De manera muy bien Muy sólida Muy eficiente Muy respetuosa Allí está el apoyo De la comunidad internacional Allí El presidente chileno Debería Contactarse Con la organización De refugiados ANUR Con la organización De migraciones De las Naciones Unidas Con la secretaría General De las Naciones Unidas Y dar esa señal Que ha dado Duque De respeto No dudo Que el tema Complejo Son las nuevas Migraciones Creo que En todos los países Del mundo Las políticas De ingreso Se están endureciendo Porque eso significa Mayores dificultades Para el presupuesto Nacional Para las políticas Públicas De salud De educación De vivienda De empleo Entonces no veo Fácil La salida En consecuencia El presidente Boric Tiene que entender Que para resolver La migración Hay que ayudar Los migrantes Son seres humanos Tienen derechos Hay que respetar Su dignidad humana Y hay que apoyar Su existencia Su salud Y su vida Pero Ir superando Este problema Venezolano Implica cambios A nivel interno De Venezuela No han salido Por turismo No han salido Si han salido Fundamentalmente Por necesidad Porque viven En un país Que ha destruido Las posibilidades De generación De riqueza De generación De bienestar En consecuencia Migra a la población Hay que resolver El problema Venezolano Para superar Este flujo Que no para De venezolanos Hacia América Latina Sobre el tema De Venezuela Gabriel Boric Como han recordado Los internautas En redes sociales Cuando era Dirigente estudiantil Dirigente político Expresó su apoyo A la revolución bolivariana El propio Nicolás Maduro Solo en 2019 Expresó sus críticas Luego de la presentación Del informe De Michel Bachelet Él decía Es categórico El gobierno De Nicolás Maduro Está violando Gravemente Los derechos humanos De la izquierda Debemos condenar Los impates Ni matices ¿Qué expectativa Tiene usted En lo personal Sobre este tema? Es decir La relación Del nuevo gobierno Chileno Con el régimen De Nicolás Maduro Profesor Lo escuchamos Creo que lo va a manejar Con mucha prudencia Y esa prudencia Naturalmente Va a molestar A los radicales En Venezuela A los radicales En nuestra oposición Que de inmediato Aprovechan Los redes Para generar Toda una atmósfera De desprecio De rechazo Creo que para el presidente Boric Es un reto Es un reto Que tiene que ver Con política internacional Pero también Con política interna No olvidemos No olvidemos que Llega al poder Con una diversidad De izquierdas Que incluye Al partido comunista En alguna medida Y que esa coordinación Interna Que tiene que promover Es fundamental Para lograr Gobernabilidad En el Congreso Chileno Que no le es Absolutamente Favorable Y tiene a la Constituyente Como otro tema En la agenda Tiene retos Internos enormes Donde el tema Venezolano Juega Juega bien Porque los migrantes Están allá Y se ha creado En algunas zonas Un clima de xenofobia Que hay que tratar De superar Y de manejar Más aún Con el ejemplo Con la labor Pedagógica Que juegan Los jefes de gobierno Es que su palabra Se oye A nivel nacional Y orienta Al país O puede generar Todo lo contrario De tal manera Que el tema interno Tanto de los venezolanos Que viven allí Como de las alianzas Para construir Gobernabilidad Influyen En la postura Que lleve A nivel internacional Creo que a nivel Internacional Insisto Va a tratar De tener comunicación Y es importante Que sea con todas Las partes No dudo Que va a querer Tener comunicación Con Miraflores Porque bueno Esa es la manera De poder Lograr algún tipo De salidas Que implique El respeto A la A la negociación De parte De Miraflores Creo que es Lo que ha intentado López Obrador Un poco De manera Muy desequilibrada Cada día Más desequilibrada O que ha intentado El presidente De Argentina Que un día Da una declaración Y al día Siguiente Da otra Aspiraríamos Que el presidente Chileno Sea más Coherente Más Coordinado Con otros actores En particular La Unión Europea Por eso Reitero Creo que sería Muy útil Para él Y daría una señal Positiva Al proceso De restablecimiento De la democracia Una conversación Como la que acaba De sostener Con el presidente Duque Una conversación Con el reino Noruega Con el canciller De Noruega Y más aún Con la comisión Que viene trabajando Realizando el esfuerzo De mediación Frente a Venezuela Para dar señales De que su labor Es trabajar En beneficio De esa salida Ahora Es curioso Profesor El apoyo Que tiene Gabriel Boric Del Partido Comunista De su país En Venezuela El Partido Comunista Bueno Prácticamente Se ha Transformado En una organización De oposición Contra el régimen De Nicolás Maduro Abiertamente crítico A su administración Perseguido Incluso Durante el evento Del 21 de noviembre Yo le pedía Un comentario Acerca De este tema Lo escuchamos Bueno Me parece excelente Tu Observación Porque me estás Diciendo a mí Lo que yo estoy Tratando de decirle Al mundo Que es lo heterogénea Que es la dinámica Internacional Exactamente Ya no es fácil Ni siquiera decir Que hay un Partido Comunista Con una Un programa común Con unas líneas Comunes en el mundo No Porque Venezuela Está representando Una ruptura Eso es un tema Complejo para Cuba Donde el Partido Comunista Cubano Asume Que La revolución Venezolana Que el proceso Bolivariano Forma parte De su lucha Lo sostienen Buena parte Los que participan En el foro De San Pablo Y son esas líneas Duras Donde creen Que todos Los que allí Están Están realizando El mismo trabajo Y tienen Los mismos valores Y los mismos intereses Y todo eso es falso Es un falso Discurso El mundo El mundo es muy heterogéneo No es posible Creer Tú bien lo has señalado Las prácticas Y las acciones Son las que realmente Identifican Hacia donde se están orientando Los gobiernos Y eso está muy claro En el caso de Nicaragua Está muy claro En el caso de Cuba En el caso venezolano Y lamentablemente Pareciera que Arce En Bolivia También ha optado Por esa vía De autoritarismo Y no por la vía De la concertación De la negociación Y de la construcción De soluciones Más equilibradas Que siempre serán De centro Lo que pasa Es que cuando uno Dice esto De inmediato Estoy seguro Que está pasando Por tu mente Como el modelo El proyecto De centro chileno También se desmoronó Porque Chile viene De unos gobiernos De equilibrio De centro Que no lograron Conectarse con el país Que no lograron Comprender La grave situación De exclusión Que estaban viviendo Que viven Muchos sectores chilenos Sobre todo Los más débiles Entonces el proyecto De centro También tiene Sus debilidades No obstante Que uno lo ve Como la mejor salida Para países Como Nicaragua Como Bolivia O como Venezuela Si me permite Profesor Tenemos que hacer Una nueva Posa Para la publicidad Yo le voy a robar Unos minutos más Porque se ha abierto Una discusión A propósito De las elecciones Que vienen Y me refiero Al caso de Brasil Y Colombia De hecho AFP publicaba Una fotografía De América Latina América del Sur Lo que ha ocurrido Con este avance De la izquierda Del impacto Que esto puede tener Insisto Para la lucha democrática De nuestro país En materia De apoyos A las fuerzas De Venezuela Los partidos políticos De Venezuela Y la transición La anhelada transición A la democracia En nuestro país Le ruego Dícenos a través De Periscope RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Beraza Tesoro Del compres CL Estimado colega Ingeniero arquitecto Profesional afín El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia A primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ortonología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y unerario Para mayor información Visita Nuestros portales 6b.net.be Compre 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo el futuro Mis amigos Una empresa comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa segura Y Produzca Es la compañía pionera En Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina industrial De cualquier empresa El catálogo de Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos Accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más de Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Hablando acerca Del impacto El viraje Hacia la izquierda En América Latina Para La transición A la democracia De nuestro país Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano Internacionalista Y le ha caído una inquietud Se ha abierto una discusión Profesor Como usted Hemos hablado al respecto Sobre el destino De países Como Brasil Y Colombia Ahora mismo Comprometidos Con una transición A la democracia En Venezuela Yo le pediría Un comentario Acerca de este tema Lo escuchamos Bueno Este es el tema Estructural Y creo que ahí Es fundamental La conciencia ciudadana La claridad ciudadana Porque Es muy fácil Caer En los falsos discursos En los cantos De sirena La idea De que va a venir Alguien Y lo va a transformar Todo Y la pobreza Va a desaparecer Eso es una Total Absoluta mentira Que lo que busca es Atraer los votos Y luego va a iniciar Seguramente Quien desarrolla Ese discurso Lo que van De desarrollar Inmediatamente Son esquemas autoritarios Para callar la protesta Además de La posibilidad De desarrollar Proyectos clientelares Siempre y cuando Tenga recursos La época De la chequera Petrolera Venezolana Ayudó a varios Gobiernos Latinoamericanos A mantener A callar Conciencias Con dinero Eso Ya no está tan fácil Los recursos Están cada vez Más escasos Entonces La otra opción Es el autoritarismo Bueno De tal manera Que el votante Debería Tener la conciencia No es nada fácil Quien tiene hambre No es fácil pedirle Que tenga conciencia Quien tiene necesidades Y exclusión Donde hay Y en toda América Latina Hay serios problemas Históricos Estructurales De discriminación De exclusión De los indígenas De las minorías Bueno Ecuador Hoy por ejemplo Es un país Que está Altamente controlado Por los Por los grupos Políticos Indígenas Que son los que Determinan La posibilidad De la gobernabilidad Son los que Ha determinado El triunfo De Guillermo Lazo Si Guillermo Lazo No trabaja Con esos sectores De la manera Más efectiva Incluyendo a otros Para no estar Secuestrado Solo por un grupo Político Si no hace esa labor Su gobernabilidad Va a durar Muy poco En el caso Colombiano ¿Qué estamos viendo En este momento En el caso Colombiano? Bueno Yo estoy observando La situación Boliviana Yo estoy observando Recordemos que en Bolivia Cuando Arce Gana la elección Como miembro Del partido Más Del partido Evo Morales Se enfrentaba Contra siete partidos Siete candidatos De la oposición Democrática ¿Cuál iba a ser El resultado? Era obvio El resultado Y bueno Pareciera que Los líderes Bolivianos Eso no les preocupaba Tanto Lo que más les preocupaba Era su agenda Era su Protagonismo A nivel local Y soñaban Era con la elección Regional Donde ellos Se consolidaran Como gobernadores Como alcaldes Y no les preocupaba La elección nacional Ahora lo están sufriendo Pero buena parte De la responsabilidad Es de los partidos Políticos Es de los grupos De presión Es de la sociedad civil Que no trabaja Por la coordinación Varias de las gobernaciones Venezolanas Que se perdieron Fue por las divisiones Y ahora en Barinas Estamos viendo Un proceso Que va por la misma ruta Si no hay coordinación Y unidad Pues se le pone En bandeja de plata Al autoritarismo Si ya está en el poder Si no está en el poder Como el caso colombiano Se le está facilitando La cantidad de líderes Que todavía suenan Como potenciales candidatos Y las dificultades Que se visualizan Para lograr unidad En Colombia Garantizan el triunfo De la postura radical ¿Cuán radical será? Bueno En el discurso Ha sido radical Creo que ahora Va a tener que empezar A moderar el discurso Para atraer A sectores de centro Para dar una señal A la población Democrática colombiana Pero es un tema delicado Porque repito El que llega al poder Con grandes promesas Con grandes sueños mágicos Luego no tiene Como ejecutarlos Y opta Si no hay recursos Para comprar conciencias Opta por el autoritarismo Y ahí empieza La agenda Que ya conocemos De destrucción De la institucionalidad Democrática Y de violación De los derechos humanos En el caso de Brasil Profesor Francamente Es insólito Que el expresidente Luis Nazo Lula Y esto lo digo A título personal Esté liderando Las encuestas Las intenciones de voto Después de lo que fue El escándalo De Odebrecht La red de corrupción Más grande Que ha conocido América Latina ¿Qué puede decir? Bueno Estamos viviendo Un proceso parecido No ha ayudado No ha ayudado mucho Jair Bolsonaro A consolidar Un proyecto democrático Y un proyecto De inclusión Todo lo contrario Ha tenido Un discurso permanente De ataque A las instituciones Democráticas De ataque Al poder judicial Al contrario De luchar Para tratar De atraer Hacia un proyecto Más democrático Los sectores Medios Los sectores De centro De la socialdemocracia Brasileña Identificado Algunos de ellos Con el expresidente Ahora pierdo Se me va el nombre Del expresidente Que por cierto Vivió en Venezuela Muchos años El expresidente Dirige Tiene un peso Muy importante A nivel de Socialdemocracia Grupos de centro Bueno Quien está logrando Atraer esos sectores Es el caso De Lula da Silva Que comparto Brasil Se encuentra En la peor En una de las peores Situaciones De su historia Democrática Elegir entre dos Modelos Tremendamente Radicales El caso Que vivimos En Chile Creo que en Chile Ayudó A ver Segunda vuelta Que moderó En buena medida El discurso De los dos Contrincantes Y la situación Del congreso No 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 Cree No se visualiza En Brasil Esta misma Situación La posibilidad De un congreso Heterogéneo Tiene sus limitaciones Pero también Tiene sus bondades Porque obliga A la negociación Creo que La democracia Brasileña Está en uno De sus momentos Más difíciles Porque comparto Contigo Que es un error Que Lula da Silva Sea el representante De los sectores Que quieren cambio Porque su práctica De gobierno Pues cultivó Una gran corrupción Y también Una falta De transparencia Y una falta De diálogo Y pero Lucha Contra un candidato Que ha radicalizado El discurso Eso implica Polarizar Y eso no beneficia Realmente al país Creo que le vienen Tiempos muy difíciles A Brasil Con esta elección Con los dos Candidatos radicalizados Y la dificultad De que una Tercera candidatura Que implique Equilibrio Que implique Centro Pueda tener opciones Lo veo muy difícil De tal manera Que será un triunfo De cualquiera De los dos radicales Con márgenes Muy limitados Y con una Gobernabilidad Muy Muy Débil Para Para el futuro Brasileño Profesor Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos La mañana de hoy Feliz Gerardo Arellano Es internacionalista Expresando opinión Acerca del tema Que hemos debatido Que tiene que ver Con la comunidad Internacional Y nuestro país Los cambios En América Latina El impacto Que esto tiene Y va a tener Para la lucha Democrática En Venezuela Gracias Nosotros nos despedimos Y lo hacemos a nombre De Jeven Estar En la dirección General de la estación En la gerencia De producción Wilis Arcaya En la producción Genesis Rodríguez Y Mario Villarreal En los controles César Arteaga En tuve el placer De acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AL Palabras más Palabras menos